Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar puntualmente. Buenas tardes. Es un placer para mí hoy contar con la presencia de Arturo Morales, del profesor Arturo Morales Muñiz, y también darles la bienvenida a todos ustedes. Esta es la tercera conferencia del ciclo que se está impartiendo aquí en el museo, en el marco de la exposición Convivium, la exposición temporal sobre la arqueología mediterránea, que espero que hayan tenido oportunidad de visitar, y si no, les invito a que lo hagan en los próximos días. Y como digo, es la tercera conferencia. En este caso, vamos a tratar de uno de los temas fundamentales de la dieta mediterránea, como es la explotación o la utilización o el aprovechamiento de los recursos marinos. Y desde luego, me atrevo a decir, sin lugar, género de dudas, sin ninguna duda, que la persona que tenemos hoy para darnos la conferencia es uno de los mayores expertos en esta temática, aunque él diga que no, pero todo el mundo que conocemos su trayectoria investigadora sabemos que es así, y por lo tanto, es un privilegio el que haya aceptado la invitación que se le puso desde el museo y cuando planteamos el ciclo de conferencias, pues bueno, no tuvimos ninguna duda que era una de las personas que tenía que estar aquí en este salón. Arturo Morales Muñiz es licenciado y doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es catedrático emérito de Zoología y director del Laboratorio de Arquezoología de la Universidad Autónoma de Madrid, y como digo, bueno, pues su actividad investigadora se ha desarrollado en torno al estudio de las faunas de yacimientos arqueológicos y en multitud de líneas, o sea, aparte de trabajar con la pesca, ha trabajado muchísimo también sobre la domesticación animal, sobre la zoohistoria, la aportación que se puede hacer desde la cultura y las fuentes documentales integrando con todas las analíticas que tienen que ver con la biología y con la arqueozoología, las colecciones de referencia que ha creado en el laboratorio son únicas también y una joya en nuestro país de lo que nos deberíamos de sentir todos orgullosos por la cantidad de especímenes que ha preparado y el tiempo al que ha dedicado a la colección. De sus publicaciones me ha dicho, no digas y tal, porque bueno, para qué voy a decir más de 400 publicaciones, no sé cuántos proyectos, etcétera, etcétera, es catedrático y emérito, pues eso, o sea, que ha trabajado un poquito a lo largo de su vida y lo que a mí más me sorprende, os tengo que decir, y siempre que voy al laboratorio es verle con las manos en la masa, o sea, siempre está preparando algo, siempre está preparando algún pescado o algún animal y continúa creciendo la colección, no solamente en la parte de vertebrados, sino también en la de invertebrados, con toda la parte de malacología, que es también fantástica. Entonces, bueno, ha trabajado en España, en la Península Ibérica, en muchísimas cronologías, hoy la conferencia que nos va a dar, creo que él la ha planteado de manera diacrónica, lo cual es muy interesante porque podremos ver precisamente la evolución de cómo la pesca y el aprovechamiento de los recursos marinos ha ido cambiando a lo largo de la historia y cómo ha ido modelando de alguna manera a las diferentes sociedades y culturas que han pasado por nuestro país. También ha trabajado en América, ha trabajado en el Próximo Oriente y, bueno, todavía le quedan muchos palos por tocar a pesar de tantas cosas que ha hecho y estoy segura que todavía continúa con muchísimos proyectos. Entonces, Arturo, te paso la palabra y... Es todo tuyo. Vale, vale, pero es que sin darme cuenta subo el tono y aquí a reverbera el sonido. Muchas gracias, Marta, muy amable y agradezco mucho esta invitación que se me ha cursado porque a pesar de tantos años y tantas cosas, siempre le gusta a uno, pues, que aparte de estar trabajando, transmitir. Y como ahora ya me han dejado más o menos en el dique seco y ya no podemos dar clases porque somos elementos, digamos, desechables, pues si te puedes dar seminarios o actividades, digamos, extracurriculares, y siempre me gusta porque lo que me gusta es transmitir lo que uno va aprendiendo y eso yo creo que es una cosa que la llevas dentro. Igual que llevas, pues eso, lo de querer recolectar todo lo que se mueve o aunque no se mueva, ¿no? Y sigues y sigues, como me decía un amigo, tú eres un psicopata, lo quieres todo. Entonces, bueno, al final ha habido colecciones y empecé coleccionando chapas. Ah, muy bien, vale, pues ahora sí se oye, vale. Pues eso era una pequeña, digamos, reflexión sobre mi trayectoria vital, ¿no? Empiezas con chapas y con cromos y acabas con esqueletos y con cosas de esas. Pero bueno, nadie es perfecto en esta vida, como solían decir. Aquí esta presentación, no sé si va a ser un poco decepcionante o por lo menos no respondiendo a lo que realmente dice el título, o por lo menos en parte, ¿no? Porque de la mar el mero se supone que eso sería pesca. Pero cuando habla del aprovechamiento del recurso marino, pues tendría que comentar que en principio yo voy a hablar sobre todo de los peces. No voy a coger otra fauna marina, los moluscos y todas esas cosas, de lo cual se podría decir cosas muy interesantes, pero yo creo que con los peces ya tenía bastante y cuando ya me di cuenta y digo, ahí va, se me han olvidado los moluscos. Digo, no importa, esto seguro que se van a quedar contentos con todas las mentiras que les cuente, así que te las contaré solamente de peces y ya está. Y si al final hay preguntas de moluscos, pues casi seguro que me voy a atrever a contestar alguna. Vamos a ver, lo primero que quiero comentar es que cuando hablamos de pesca, que nosotros, yo como biólogo, lo que más me interesa, pues obviamente son los animales y así es como empecé, pero cuando te das cuenta de que arqueozoología son muchas más cosas y los peces no son ninguna excepción, pues empiezas a darte cuenta que necesitas saber un poquito de historia, tienes que saber un poquito de arqueología, tienes que saber ver un poquito de bioquímica, genética, sociología y al final dices, tu madre mía, la de cosas que tienes que saber. De lo que no voy a hablar demasiado es de gastronomía, porque los peces nos informan de muchas cosas que podemos más o menos impedir directamente de ellos, pero casi nunca te van a decir, salvo excepciones, pues que a mí me han asado, o a mí me han puesto a la brasa, o a mí me han cocido, o a mí me han puesto tal crema o tal salsa. Es más difícil eso. Entonces, como iniciar un poco el tema, quería simplemente comentarles que el trabajo que nosotros desarrollamos en sí mismo también lo que llamamos aquí en este caso los arqueólogos que trabajan con especies de yacimientos arqueológicos, en realidad los hay de muchos tipos. Los tenemos que están trabajando con cosas actuales, de biología de pesquerías, no es un arqueólogo, sí, pero proporciona datos con los que al final tenemos que interactuar y él interactúa con nosotros para darse cuenta, por ejemplo, en la biología de las pesquerías, pues toda la importancia que puede tener una trayectoria histórica de determinadas especies que antes estaban, ahora no están, antes eran grandes, ahora son pequeñas. Y lo mismo que lo digo del biólogo de pesquerías, lo digo el arqueólogo, del parasitólogo, que nos permite decir, pues mira, lo de Anisakis, esto, la Anisakis ya llevaba tiempo con nosotros, las vamos encontrando a veces en algunos esqueletos humanos. Tienes que interactuar con muchísimas cosas y eso es lo que hace que este trabajo, que es apasionante y que en este caso concreto mío se reduce o se circunscribe principalmente al estudio de restos físicos, huesos, escamas, lo que sea, pero que no es nada más que una parte del edificio muy pequeñita y que casi siempre es parte inerte que, si no está bien contextualizada, dice más bien pocas cosas. Ahora bien, cuando estás trabajando con toda esta cantidad, y esto es simplemente una pequeña pincelada de todas las cosas que nosotros tratamos y con la gente con que tratamos, porque yo al final no sé cuándo me mandan los genéticos, me mandan un mapa de Snips y me dicen, fíjate, es maravilloso y tal. Yo lo miro y digo, joder, debe ser maravilloso, no entiendo nada. Pero claro, es que el problema que tienes es que te vas especializando hasta unos niveles que cada uno habla de lo suyo y estamos todos con las piezas del rompecabezas y cada uno las va poniendo como buenamente Dios le dio a entender, pero que el problema que estás haciendo es realmente complejo, no es un ejercicio fácil, ¿verdad? Entonces, circunscribiéndome solamente a lo mío, simplemente comentar dos o tres cositas de lo que son los registros que nosotros analizamos y los registros, como son registros materiales, pues en el caso nuestro son huesos, escamas, las piezas que tienen en los oídos, los otolitos, cosas de ese estilo. Pero claro, la diversidad es brutal. O sea, en un pez puedes tener hasta 15 tipos distintos de escamas. Si no tienes una colección de referencia, pues resulta que vas a clasificar una sardina como un boquerón o viceversa. Y claro, esas colecciones dices, ostras, es que hacer esto, esto lleva tiempo, ¿no? Y lo mismo que lo digo para ellos, se lo digo también para los huesos, se lo digo para todo lo que parece por ahí, porque los tiburones, por ejemplo, tienen muchos dientes, la mayor parte de los huesos no están calcificados, no están osificados, se pierden. Pero que es un trabajo de, bueno, como dirían ahora, del copón bendito. Entonces, hacer una colección de referencia en estas condiciones es francamente difícil. Pero luego tenemos otro problema añadido. Y es que nosotros, si no recuperamos bien, y la mayor parte de los peces, incluso los peces muy grandes, como por ejemplo un atún, tienen muchos huesos que son enanos. Y a menos que no se escriben los materiales, la recuperación del registro es fundamental. Recuperar a mano no recuperas prácticamente nada. Y desde hace mucho tiempo decían, no, no había peces, no, los peces eran secundarios. No, lo que no había eran maneras de recuperarlos adecuadas. Y en el momento que las tienes, empiezan a aparecer todo lo que te da la gana. Y todo lo que te da la gana son a veces cosas que te tienen delante del microscopio días y días, porque son muy difíciles. Y estamos hablando de cosas que en su momento fueron muy importantes. No estamos hablando de peces que podrían ser, en este caso son huesos de perlano, pero las sardinas y los boquerones, sobre todo juveniles, andan por esas tallas. Y no quiero decir nada, por ejemplo, de los chanquetes, que en su momento fue un recurso pesquero muy importante, que era un gobio, pero que en vez de estar metido entre las rocas como casi todos los gobios, pues formaba bancos enormes. Algunos textos históricos hablan de bancos de 5 kilómetros, o sea, toneladas y toneladas de pececitos de 5 centímetros. Ya se pueden imaginar los tamaños de los huesos 10 veces más pequeños que los que están en esta foto. No tenemos un solo registro de chanquete y, lógicamente, lo más normal es pensar porque la gente se lo come y de ahí no deja ningún hueso. Pero, claro, puede ocurrir que en algún momento, y eso es, digamos, el golpe de suerte que puede uno tener, y que yo todavía sigo esperando, que alguna, yo qué sé, un grupo de chanquetes o un cesto de chanquetes se pudrió, lo tiraron a la basura y entonces, en ese momento, justo en ese momento que no se lo han comido, hay posibilidades de que algo aparezca en el registro. Pero eso es un problema grave. El problema que les había comentado en los restos anteriores es que, teniendo esa diversidad de materiales, las colecciones de referencia no se acaban nunca, directamente. Nosotros tenemos 6.000 esqueletos de peces y eso no es nada. O sea, en especies pueden que sean unas 3.000, no llega. Pero es que hay más de 35.000 especies de peces. Entonces, cuando quiere uno tratar de hacer alguna cosa y le mandan los huesos de Perú o del Nilo y tal, te dices, es que no tengo colección. Es que no te lo puedo hacer, chaval. Te puedo decir, a lo mejor, la familia, te puedo decir alguna otra cosilla, pero la mayor parte de las veces es bastante frustrante. Y es frustrante porque hacer una colección tiene uno que ir al campo. Y las colecciones de peces nunca han sido gran deleite de los grandes museos. Los museos tienen muchos rinocerontes, dinosaurios y cosas de esas bonitas, pero un esqueleto de peces es una cosa bastante aburrida. Entonces, no hay muchos museos en el mundo que tengan estos materiales. Y es por esa razón por la que al final a uno no le queda más remedio que hacérsela él mismo. Algunos de mis compañeros, que empezaron haciendo sus colecciones, después negociaron sus colecciones para conseguir un puesto de trabajo en el museo donde estaban trabajando. Es decir, la colección al final sí que les sirvió para algo. Y lo que nos hacía mucha gracia es que casi todos los que teníamos al principio, los que éramos arqueólogos que estábamos empezando en los años 70, seis o siete estaban casados con enfermeras. Y entonces decíamos, os habéis dado cuenta que somos unos desgracios, que si no nos mantiene una enfermera estamos en la U y palma. Necesitamos que nos echen una mano alguien que sepa de esto. Bien, todo esto son anécdotas. Vamos a lo supuestamente interesante. Yo lo que les comenté es que hay que tener una información complementaria de muchas otras cosas y una de esas cosas son precisamente los hábitos de los peces, la biología. Eso es muy importante. Y eso se conoce poco, porque los peces están debajo del agua y vamos a ir conociendo según los vamos pescando cosas. Pero hasta que no nos hemos metido debajo del agua, se han metido debajo del agua, que nosotros nos hemos metido poco, pues no se sabe exactamente lo que ocurre. Sin embargo, sí es posible saber un poco en qué lugares están establecidos, qué tipos de peces encontramos sobre todo en el Mediterráneo y qué tipos de peces aparecen en el Atlántico. Hay unos peces muy característicos, por ejemplo, del Cantábrico nuestro ibérico, como puede ser el Salmón en el Paleolítico, los de Subos incluso. Y luego en el Atlántico hay una gran cantidad de animales pelágicos que también entran en el Mediterráneo a lo largo del año. Y estos son interesantes por otras razones, pero los tenemos que son más cosmopolitas, son más boreales y algunas otras especies, como las corvinas, que son mucho más meridionales, que indican también a veces momentos de enfriamiento, momentos de atemperamiento climático, etc. Y luego también tenemos peces migradores, pero que son migradores muy locales, que están en nuestra plataforma continental y afloran durante una época del año, luego vuelven a desaparecer, las sardinas, los buquerones, etc. Esa es información importante. Pero otra información importante es qué piezas encontramos. Ya digo que si no lo tenemos bien recogido, el material, pues ese tipo de información se nos puede perder. Pero con la conservación, que es algo muy importante en los pescados, las tenemos de todos los tipos. En muchos casos, como por ejemplo las sardinas, saben que prácticamente se conserva el animal entero. Pero es mucho más corriente que los animales sean descabezados, destripados, les quitan las agallas, a veces incluso les quitan las vértebras, los ahuman. Otras veces lo que hacen es perforar la carne para que se seque más pronto, en los congrios, estas cosas. Y a través de lo que son los estudios de las piezas que vamos encontrando, decimos, ah, pues aquí estaba el bicho completo, ah, pues aquí parece que solamente tenía las cabezas, ah, pues aquí solamente parece que tenían las colas. Esa es información que nos sirve, porque muchos productos piscícolas ya vienen, digamos, con su marchamo de calidad en cuanto a lo que es la representatividad del esqueleto. Entonces, también puede dar un poquito de pauta, pero eso no te dice si te estás comiendo las sardinas a la brasa o te las estás comiendo fritas. Simplemente dices, parecía que haya sardinas enteras o parecía que aquí habían descabezado muchas sardinas y los cuerpos sabrían dónde estarán. Entonces, esta es información que se puede ir perdiendo y que, como digo, otra vez, repito, bueno, dice menos de la dieta y solamente de los tipos de bichos. Aunque, bueno, como los bichos tienen unas propiedades en su carne y sus condiciones de conservación, etcétera, etcétera, pues algo podemos decir a través, aunque sea muy indirecto, sobre lo que es la dieta. Bien, dicho todo esto, que no sé si voy demasiado rápido, pero vamos, como esto en principio no tiene que tomar apuntes, es una ventaja, porque si estás en clase tienes que ir más despacio, porque, es que no lo puedo apuntar todo, vale, pues aquí no tenéis que apuntar nada. Yo voy a hacer una secuencia diacrónica, arbitraria, como decía que era desde el neolítico, pues vamos a hacer esas cinco etapas, que más o menos tenemos más o menos definidas, y las fechas que he puesto aquí, pues son más o menos, y seguramente encontrarán algún fallo en los especialistas, pero bueno, para que nos entendamos, esas serían las cinco etapas que vamos a considerar. Y empezaríamos diciendo una primera cosa, y es que tenemos evidencias de pesca y de pescados hace 160.000 años en la península ibérica, 160.000 años, que son las fechas más tempranas que tenemos de aprovechamiento de recurso marino en los famosos yacimientos de Sudáfrica. Y entonces dices, caray, pues estamos en la misma... Y estos señores no eran homo sapiens, evidentemente. Entonces, aquí encontramos, curiosamente, restos, sobre todo en todas estas cosas del estrecho de Gilgantar, restos que, fuera de los moluscos, son animales de paso. De lo que deducimos que, a lo mejor no era pesca, sino varamientos, mortandades en playas, y digamos, más una recolección que una pesca activa. Pero eso son tan poquitos los registros que se queda uno con las ganas de decirlo. Después, cuando ya aparecen los guiñacins, los sapiens y toda esa gente, pues entonces empezamos a encontrar toda una serie de elementos que se repiten una y otra vez. Y esos elementos, en general, suelen ser especies litorales, en este caso, como la dorada, que se caracterizan por una serie de cosas. Entonces, son animales tenuamente agregarios, a veces aparecen en grupos, otras veces en solitarios. Son animales que aparecen en bajas densidades, no aparecen muchos en una zona muy concreta. Forman cardunes, por eso decimos, son residentes, las tienes todo el año. Si tienes pesca estacional, ahí no la vas a encontrar. Puede que sea estacional, y eso nos lo pueden decir los isótopos, pero no lo vas a decir del bicho directamente, porque el bicho lo tienes ahí todo el tiempo. Y luego, eso, como resultado de esas tres características o cuatro características previas, son animales predecibles. Este gráfico que pongo abajo puede fluctuar de un año a un año en las poblaciones, pero siempre tienes ese recurso. No tienes mucho, pero lo tienes. Y a veces, pues, vale más tener menos, pero saber que lo tienes siempre fijo, que tener enormes cantidades y no saber si hasta dentro de 100 años vas a lograr tener algo. Entonces, esto, desde ese punto de vista, lo depredecible es importante. Y otra cosa que también, en general, todos ellos son, digamos, identificables por, es el que son animales pelágicos. No están en el fondo, están en media agua, en la columna de agua. En general, no son de superficie, en general, están en media agua, pero son pelágicos. Entonces, hay diferentes tipos de maneras para acogerlos. Y esto es lo que nosotros vemos durante todo el Holoceno. Paleolítico, final del Paleolítico, magaleniense, incluso solutrense, dentro de lo que es el entorno acuático marino, no lagos y ríos. Y da lo mismo el sitio donde estés, da lo mismo la cronología, siempre vas a encontrar párragos, brecas, doradas, chopas, pajeles, cosas de esas, sargos. Hay más cosas, pero este, digamos, es un tipo de pesca muy litoral que, dice, la gente estaba ahí cogiendo lo que había en ese momento y, además, en cantidad seguramente para cubrir necesidades de una familia, de un grupo muy pequeño. Es una cosa, digamos, muy general. Desde ese punto de vista, este primer momento que nosotros llamamos neolítico y que viene ya caracterizado por la agricultura, las sociedades de producción y todas esas cosas, en lo que es el entorno marino, lo que nos refleja siempre es estasis. Es decir, no cambia. Los neolíticos, no sé si eran otras personas o no, pero están pescando lo mismo que se pescaban 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 años, desde el Gravetiense, desde el Solutrense, están pescando todos lo mismo. No ha habido ningún cambio. ¿Ha habido cambios en las artes? Es muy posible, pero las artes pesqueras en estos momentos son, digamos, totipotentes. Pueden ser, pues, a lo mejor, flechas, o pueden ser algún tipo de arma arrojadiza, pueden ser redes, que también las tienen, cestos, pero no parece que haya ninguna cosa particularmente llamativa. Los cambios los vamos a encontrar en el Cobre-Ronce, que es una de las etapas menos documentadas a nivel de lo que es el registro de peces. Tenemos, decían que eran las sociedades que se habían dado de vuelta al mar, pero posiblemente no sea eso, sino que en esos momentos, y este es otro asunto que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, estamos, en el momento que termina el cobre, se termina de estabilizar el nivel del mar. Que hasta ese momento, desde el Flandrié, se hace unos 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 años, dependiendo de la zona, ha estado subiendo porque se ha ido calentando, han ido derritiéndose los glaciares y el nivel del mar ha subido. Entonces, muchas de las plataformas continentales quedan inundadas y los registros de pesca que tienes en esas zonas no los vas a encontrar. Entonces, es posible que la conclusión de ese momento que coincide más o menos con el cobre es lo que explique por qué en esos momentos hay tan poca pesca, pero hay pesca. Claro que hay pesca, lo que pasa es que hay que saber dónde la estábamos buscando. Y uno de los sitios que nos ha llamado la atención, en este sentido, de los que hemos estudiado más recientemente, es este promontorio, la punta de los Gavilanes, en la bahía de Mazarrón, donde apareció un conjunto asociado con, en origen, tiene varias etapas de ocupación, pero en origen es un bronce cartésico y parece ser que era una zona de producción de plomo o de plata, porque hay mucha minería en los alrededores, pero ahí está asentado una comunidad que está, por lo menos, dejando un registro pesquero importante. Y entonces, no sabemos si son pescadores, pero sospechamos que sí. Y lo que más nos ha llamado la atención es precisamente esta zona, que antes la había puesto, esta anterior, aquí, esta zona oscura, dentro de lo que es el poblado, en la fase de bronce, porque después hay una fase fenicia, una fase púnica, una fase romana, pero en la fase del bronce tenemos esa zona que parecía un cenizal y que efectivamente es una zona en donde hay dos partes, una de ellas con unos suelos más o menos quemados y con cenizas, que no sabían lo que eran, pero que los elementos tienen lípidos de pescado y aquello huele mucho a un madero o a un secadero de pescado. Pero no ha aparecido un solo resto de pescado. Lo que se ha aparecido al lado es una red monstruosa de, no sé si son 45 o 60 metros, no está publicada, que es una red cuya estructura es igual que la que tienen en estos momentos las jadegas, que llaman también a veces almadrabas de tiro. Esto necesita ser operado por mucha gente y necesita ser operado con ayuda de abarcos. Lo cual quiere decir que aquí hay una tecnología que nos ha pasado hasta ahora desapercibida, pero que lo que está diciendo es, uno, que había mucha gente para operar esto y para tener esto mucho tiempo quiere decir que esa gente está sentada en ese sitio porque un cacharro de este tamaño no lo dejas ahí para que venga el vecino y te lo robe. O sea, que están ahí todo el tiempo, que hay mucha gente en un determinado momento operando y eso solamente tiene sentido en un promontorio como este, de una población muy pequeña, eso solamente tiene sentido si es que hay unos excedentes. Están cogiendo pescado. Y esos excedentes, ¿de dónde pueden ver? Pues siendo un mazarrón, una de las zonas todavía de paso de muchas especies migradoras migradoras que después de la freza durante el verano retornan al Atlántico costeando toda la península ibérica salen por Gibraltar, pues puede ser algo parecido a lo que podrían ser, pues no sé, vacoretas, melvas, atunes pequeños de primer año, etcétera, etcétera. Entonces, en el cobre bronce tenemos bastantes cosas, pero quizá lo más llamativo es que nos encontramos con un tipo de pesca muy evolucionada que tiene que haber estado evolucionando mucho antes, pero no hay registro, lo cual no quiere decir que no aparezca. Y esto es muy corriente, claro, cuando los registros son limitados y sobre todo los materiales, como en el caso de las redes, son perecederos, no es material mineral, eso son fibras vegetales. Y eso quiere decir, pues eso, que tenía que haber algo de conservación, producción de excedentes, producción de excedentes que huele más a un animal completamente distinto a los que hemos estado hablando de peces litorales, solitarios, con débil gregarismo, etcétera, etcétera. Y esto es, digamos, lo que nos implica que aquí puede empezar a pasar otra serie de cosas. Entonces, nos vamos al hierro. Y en el hierro empezamos como iberos y terminamos como multinacionales, porque durante todo este primer milenio antes de Cristo, pues tenemos toda la llegada de finicios, púnicos, etcétera, etcétera. Y aquí ya pasan otras cosas. Y aquí, quizá lo más llamativo es que esas especies que las seguimos teniendo van a ser, digamos, ampliadas con otras especies que son completamente distintas. Son especies muy marineras, migradoras, fuertemente egregarias, que ya no forman tantúmenes, sino bancos como Dios manda, enormes, y que tienen un solo problema o dos estacionales, en el sentido que solamente las tienes en una época del año, no todo el año. Y la segunda es que, precisamente, por tener unas fluctuaciones brutales, aquí están las gráficas, de las capturas a lo largo del tiempo de las distintas almadrabas de la costa malagueña, me parece que era, o del sur de España, son relativamente impredecibles. O sea, coge todo lo que pilles, porque a lo mejor el próximo año no hay nada. O a lo mejor sí, tienes tres o cuatro años buenos, y luego de repente tienes una década que no aparece ni uno. Y este hecho impredecible es lo que ya sitúa la pesca en otro tipo, digamos, de condicionante a nivel social, a nivel cultural y a nivel, digamos, económico. Antes de seguir, también tengo que decirles que habría que distinguir entre lo que son pesquerías oceánicas de animales que realmente viven en mar abierto y las pesquerías que yo llamo pseudooceánicas, que son animales que viven en mar abierto, pero que en algún momento de su ciclo vital costean mucho, están muy cerquita de la costa. Costean tanto que a veces los puede uno capturar desde una playa, interceptando un banco, como habíamos puesto ahí en la Jávera, y en ese momento, pues a lo mejor no se necesitan ni barcos, o sí, pero que es una pesca que realmente no es una pesca a mar abierto, siempre es a vista de costa e incluso en la misma costa. Entonces, ahí tenemos solamente unas poquitas de todas estas especies polágicas que son fundamentalmente las sardinas, las caballas y los atunes. Cuando decimos atunes me refiero al atún rojo, todos los demás atunes son pelágicos, ninguno se acerca, el bonito del norte costea muy poquito, está siempre muy mar adentro y no aparecen a más que a partir del siglo XVI, XVII. Entonces, estos son los que llamo yo pseudooceánicos porque están haciendo trampa, los contabilizas como si fuese pesca a mar abierto y realmente no lo son. Y luego, puntualmente, algunas otras especies, sobre todo los chicharros, sobre todo los boquerones, hay más especies, son señores que a veces, evitando a sus depredadores o por las razones que sean, siguiendo una corriente y una determinada temperatura, también pueden costear mucho y los puedes también coger cerca. Entonces, este conjunto, cuando tienes esto, dices tú, eso, 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 no necesariamente es una pesca oceánica, pero sí en general cumple todas las otras condiciones de serie estacionales, altamente gregarios, bastante impredecibles, etcétera, etcétera. Bueno, he hecho esa apreciación, aquí nosotros es que tenemos la ventaja increíble de que este hecho de Gibraltar es un lugar perfecto para la pesca, desde el punto de vista de concentración de animales. Es un cuello de botella, nunca mejor dicho, y aquí desde los primeros momentos desde que parece el hierro vemos un cambio total en lo que es esto. El yacimiento de Castro Marín está más o menos en la desembocadora, desembocadora de Guadiana, un poquito metido para dentro para la marisma, lo ha ido dejando más metido dentro, antes era un poquitín más fuera, pero en Castro Marín que tenemos esta secuencia en continuo a lo largo de todo el primer milenio, en el bronce no hay ni un atún. Dicen, no, puede ser por falta de recogida, sí, ese problema me preocupa en el chanquete, pero no con los atunes. Si no había atunes en el bronce, es porque no había atunes en el bronce, a lo mejor podría haber alguno, pero que no haya ninguno es significativo. Y luego lo que me llama la atención, porque esto es casi de libro de texto, de eso que cuentas a los alumnos, pero que es mentira, porque nunca las cosas son tan claras, pero es que va subiendo el hierro temprano hasta que llegan los romanos y al final más del 50% de todos los peces que hay ahí y hay un mogollón de peces, son atunes, lo cual quiere decir que así ya podríamos hablar casi de una pesca especializada. Eso es muy característico y esto nos llama muchísimo la atención. No solamente es que tengamos los atunes allí los huesos, sino que en otros lugares en el siglo VIII, estamos hablando de fenicios, están apareciendo ya animales dentro de ánforas, por ejemplo, estamos hablando del siglo VIII, en lugares pues como Afinipo, como Camposoto, hay algunos más últimamente y casi siempre cuando los tenemos cerca de costa, cerca de costa actualmente, lo sabemos en el pasado, actualmente hay una salina donde se produce sal. O sea, que eso ya habla de otra cosa, porque una es para conservar la sal, no sabemos si estaban salados, pero lo cierto es que sí que están metidos dentro de esas ánforas, lo cual quiere decir que sí son transportados. Entonces empieza un comercio y ese comercio tiene miles de modalidades, no sé si en la exposición han estado, pero ahí pueden encontrar diferentes tipos de ánforas, de boca más abierta, de boca más cerrada, diferentes tipos que sirven para diferentes tipos de productos, porque algunos de esos animales se troceaban en trozos vargandotes, la boca es muy grande, otras veces se troceaban en cachos más chicos, pero siempre de carne, con muy poquito hueso, a veces aparecen, pues no sé, costillas, a veces aparecen escamas y otras veces simplemente lo que ponían, bichos enteros, pequeñitos, convertidos en salsas que podían ser a veces incluso hechos con las entrañas o con las branquias, con la sangre de algunos peces de mucho mayor tamaño y en función de todos esos tipos de ánforas uno puede ir reduciendo qué tipo de producto. Ahora, además de lo que es el registro material, se pueden hacer estudios, como digo, de lípidos en las cerámicas y ver qué tipo de grasa es la que tiene impresa esa cerámica, también es verdad que a veces tienes una ánfora de esas pesqueras y lo que luego te dan los estudios de lípidos y dices, tiene lípido pero más bien de olivo, no tanto de pescado y dices, oiga, esta es una ánfora de pescado, bueno, pues la han reciclado, lo cual no es nada raro porque eso lo hace todo el mundo, sobre todo cuando hay necesidad, ¿no? Pero esto, lo que quiere decir y hemos visto cómo los van troceando y los van cortando, cómo hay secuencias de génesis, aquí de entrañas, de cortes de delante para atrás, de separar las partes finales de los pedúnculos caudales o separar la ventrisca de los lomos, los lomos separarlos a su vez para quitarles las espinas y cada una de esas operaciones que tienes en tajado de los atunes te va a generar diferentes tipos de productos, cada uno de los cuales va a ponerse en diferentes tipos de ánforas y es muy interesante porque los tienen muy bien organizados, ¿se han visto alguna vez una operación de estas de despiece de un atún que es un poquito así cruento y tal pero es una cosa espectacular porque además el tío va a una velocidad que te mueres, da lo mismo que sea aquí en Tokio o que sea en Algeciras, fantástico cómo convierten un animal, lo reciclan y lo ponen todo, pues cada una de esas cosas tenía su asignación y esto es interesante pero cuando llegan los romanos que ya sabemos que los romanos todo lo hacían pero a la bestia porque hacían lo mismo pero lo hacían a la bestia empieza a encontrarse lo que se llaman ya producciones, esas producciones romanas nosotros las hemos podido más o menos porque todo esto siempre es no es blanco y negro sino diferentes tonalidades de grises desglosarla en tres etapas una primera etapa que sería más o menos la etapa coincidente con la fase republicana y principios del primer siglo después de Cristo sobre todo lo que tenemos en registros cuando están rodeados son atunes y después a partir de ese momento y hasta el siglo III encontramos sobre todo caballas y todo esto circula por muchos sitios está circulando por ejemplo las tenemos algunas de los restos de estos en ánforas ibéricas en Masada en el Mar Muerto y las tenemos por ejemplo en Jordania en los reinos navateos los tenemos en el punto donde oficialmente todas las producciones son griegas pero no esto llegaba mucho más lejos y después del siglo III lo que nos encontramos sobre todo son clupeides de diferentes tipos fundamentalmente sardinas pero también a veces boquerones y ahora últimamente hemos empezado a encontrar alachas es una cosa parecida a una sardina pero que por lo visto se conserva mucho mejor porque tiene un tipo de grasa que se enrancia con más dificultad claro todo esto cuando lo vimos en nuestros momentos y con nuestro prisma biológico dijimos esto es fantástico o sea están al superdepredador cuando se agota el superdepredador van al depredado en primer lugar y al final acaban con los que no son depredadores que lo único que hacen es filtrar los microorganismos que hay flotando en el agua y entonces dijimos fantástico un caso de la cadena de pesca trófica que fue una hipótesis que durante unos años de principios de este milenio y finales del milenio anterior estuvo muy en boga dijimos ¿qué es esto? pues eso es la típica cosa de que la gente va pescando primero lo que es más infrecuente pero que está más bueno más rico más grande y después va cogiendo cosas más pequeñas porque se le va acabando el recurso ya pues es que ya tenemos otra idea y esa otra idea ya no tiene tanto que ver con la biología como con la historia entonces la historia parece ser que aquí empieza con la crisis del tercero después de de Cristo donde más o menos coincidiendo con la muerte de de esto del emperador cómodo que no se sabe muy bien por quién murió ni qué le ocurrió lo que único que saben es que no lo mató Gladiator pero fuera de eso eso no se pone nadie de acuerdo qué le pasó al bueno de cómodo después hay un follón con diferentes generales uno que era de las provincias más occidentales Albino y otro pues que era el más famoso de todos que era Septimino Severo y hubo una serie de conflictos entre ellos guerras diferentes terratenientes apoyaron a un candidato otro candidato las típicas historias de yo Claudio allí al final pues eso un baño de sangre uno detrás de otro que no lo voy a contar porque seguro que lo saben ustedes mucho mejor que yo pero lo que vemos en estos puntitos que son más o menos los lugares las localizaciones de las distintas factorías de salazones del mundo romano vemos que al principio lo que tenemos sobre todo instalado son factorías de gran calibre con mucha gente muchos operarios que están operando sobre todo en el Mediterráneo y estas factorías estaban siempre en los terrenos de algún señor poderoso o de algún terrateniente como Dios manda y que tenían muchos operarios que durante el mes de junio y julio cuando más o menos la agricultura se quedaba un poco así en compás de espera pues dedicaban parte de la fuerza de trabajo para trabajar en almadrabas y hacer estas cosas con captura de los atunes y animales de estos bien hasta ahí santo y bueno pero ¿qué pasa? es que estos señores casi todos ellos igual que los de la Galia igual que los de Britania apoyaron al candidato equivocado y en esta vida ya sabes que cuando apoyas al candidato equivocado pues ya sabes lo que te pasa y entre este caso pues algunos perdieron la cabeza pero los que perdieron casi todo fueron los terrenos esas factorías desaparecen son repartidas y lo que vemos emerger en ese siglo III son las factorías del Atlántico y en las factorías del Atlántico ya no es tanto el atún muy poquito es sobre todo sardinas y da lo mismo que estemos en la Mauritania Tangitania o que estemos en el Algarve o que estemos en Lisboa y en Setúbal siempre son y ese tipo de pesca es una pesca completamente distinta es una pesca que la puede practicar una persona en un barco o una chalupa con dos personas las factorías gigantescas desaparecen a partir del siglo III y las factorías que aparecen en esos momentos son de juguete chiquititas o sea que lo que ha habido ahí ese cambio de atún caballa sardina boquerón no sabemos y creemos que desde luego no es un cambio de recurso no es un problema de tipo ecológico de esquilmamiento de recurso sino más bien un cambio que tiene que ver con factores culturales sociológicos históricos de diferente tipo y por supuesto se refleja a nivel de lo que son las nuevas unidades de producción ¿verdad? Bien todo este mundo romano es un mundo apasionante pero solamente les quiero comentar una cosa que está en estos momentos está todavía en prensa ¿se acuerdan que les dije que las factorías o las sí los lugares en donde aparecen los atunes en el siglo en el primer milenio antes de en el primer siglo antes de Cristo estaban casi siempre cerca de lugares donde había salinas salinas y lugares de producción de sal las romanas no algunas muy poquitas sí pero las romanas no y ahora que se han hecho los análisis químicos de las sales que aparecen en esas factorías romanas lo que nos encontramos es que la sal que utilizan esos señores no es la sal marina que tienen al lado de la factoría sino la sal de piedra que llaman también sal de fuego que son los depósitos epaporíticos las alitas que son pulverizadas y que por lo visto ya en aquellos tiempos a los romanos les salía mucho más rentable producirlas en Madrid cerca de Yeseras aquí las convertían en polvo y las transportaban a las costas y esa es lo que llaman la sal de fuego la sal roja he puesto aquí seguramente las conocerían esas lámparas tibetanas y tal esa es la sal la sal del Himalaya que también la llama esa sal pulverizada era la barata la otra costaba más porque tenías que echar más tiempo y al echar más tiempo tenías que estar pues eso dándoles de comer a los esclavos de turno a los que tocaran y entonces esto era más barato aparte que los que trabajan en las minas de sal creo que eran los desedeados de la fortuna entonces ahí tenemos una cosa interesante y esto es muy nuevo porque hasta ahora lo que dijimos era que la sal era la que tenían en la costa si estás aquí en la cubeta de salazón jope pues deja que eso se seque no es más barato esto con lo cual en este mundo que empieza muy digamos ibérico y termina ya muy internacionalizado pues tenemos las producciones que permiten conservar durante bastante tiempo los materiales los lugares en donde se producen esas las cubetas y los materiales de transporte es decir tenemos una industrialización de lo que es el negocio pesquero centrado eso sí sobre pocas especies y son las especies que son más impredecibles pero que cuando vienen las tienes en cantidades brutales y estos tíos sí que sabían cómo manejar los excedentes bien pasamos entonces a la etapa medieval y la etapa medieval es el San Pérez de Rodes que es un precioso el el monasterio en la etapa medieval pasan muchísimas cosas pero muchísimas cosas y es que nos estamos enterando hasta ahora de eso porque hasta hace muy poquito los arqueólogos medievales estaban más en otro lote lo de los peces les parecía como más más secundario pero en cuanto empiezan a excavar empiezan a encontrar que también hay peces vaya que si hay peces lo más llamativo y esto de las muchas cosas que podría decir para no masacrarlos lo más llamativo es que tenemos dos culturas muy diferenciadas y que dos culturas con un reflejo a nivel ideológico muy característico porque hay unas normas en el caso de los musulmanes o islámicos que dicen no comas esto o esto si lo comes no es tan bueno como lo otro y los cristianos son mucho más eclécticos y desde ahí tienen menos problema aunque evidentemente consideran pescado todo lo que estuviera metido en el agua incluyendo los fetos que estaban bañados en el líquido amniótico entonces se comían los fetos de conejo se comían los fetos durante las vigilias eso sí eran respetuosos con el asunto pero bueno eso los consideran también pescados los castores se han pescado las nutrias eran pescado los atunes las ballenas eran pescado todo se era pescado porque estaba metido en el agua pero fuera de eso no tenían ningún problema entonces aquí tenemos esa disyuntiva entre lo que son unos yacimientos y otros y vemos como los preceptos islámicos que dicen no comas pez que se parezca y esto también ya viene de los judíos a una serpiente no comas pez que no tenga escamas o por lo menos escamas patentes porque si no las tiene muy patentes ya no sabemos si es tan impuro o no puro y esto se traduce a muchos niveles y los niveles a los que vemos es que en yacimientos como por ejemplo que tenemos aquí en Madrid la plaza de oriente los niveles musulmanes tienen peces muy característicos con unas escamas bien gordotas como pueden ser los cipirínidos las carpas los mújoles que son digamos más marinos y por supuesto no hay nunca un congrío ni tampoco tienen otras cosas como por ejemplo merluzas que tienen unas escamas muy pequeñitas y que bueno se pueden empezar ahí los sabios a decir si eso son escamas o no son escamas pero en los yacimientos cristianos sí que hay mucho congrío y en algunos casos Aguilar de Campo seguramente es todo importado no hay más que congrío entonces dices caray puedo caracterizar a estos señores en función de las especies que encontramos del espectro claro estos son yacimientos de interior porque normalmente las poblaciones que son de pescadores aunque sean islámicas como lo que les da la gana nadie les va a decir nada si está rico el congrío pues se hace una sopa de congrío y aquí pate y luego gloria pero eso no lo vamos a ver nosotros en el registro entonces tenemos unos marcadores culturales que son muy claros tenemos unos marcadores que ya son más de estratificación social tenemos el mismo bicho pero en Tramuros en el castillo de Silves tenemos unas señoras corvinas de aquí ha pasado mañana algunas de más de dos metros corvinas de 160 kilos no está malo pero en Tramuros tenemos corvinas chiquititas como mucho 80 centímetros que bueno no está mal como corvina ahora son grandes pero comparado con lo que tenían dentro entonces ahí lo que tenemos es una estratificación y podemos ver no sabemos cómo las comían pero sabemos que las comían de distinto tipo ahora también sabemos que la lata de los mejillones en donde en una lata solamente te cabe un mejillón te cuesta 50 euros y si tienes 30 mejillones que son igual de ricos y saben lo mismo te las dan por un euro y la gente dice no, no lo bueno es el mejillón así a bordo no sé yo parece que somos todos de Bilbao si no comes una cosa grande parece que no es tan buena no, no, está igual de bueno pero bueno tú mismo y los machos y las hembras claro con los mejillones las hembras son rojitas y la gente uy que rico este mejillón muy bueno uy este está muy ablanquiñado no puede ser bueno es un macho es un macho pobrecito bien en Plaza de Oriente además tenemos una tercera vía de separación de estas digamos corrientes culturales que son precisamente la manera en la que procesan el pescado y si alguno de ustedes han tenido la desgracia de viajar a Andalucía y pedir una raja de pescada que se la cortan así acaba uno teniendo una pila de huesos por arriba y por abajo que ya no sabe por la nada como oye ¿por qué los cortáis en bisel? pero ¿por qué los cortáis? no, aquí se corta así todo el mundo lo corta así mientras que nosotros los cristianos que somos gente más seria cortamos de arriba a abajo que es lo suyo entonces aquí encontramos las distintas vértebras en algunas especies cortadas de una manera y de otra manera y dices anda, esto va a ser un suma esto va a ser cristiano o sea que hay cosas muy interesantes que se saben lo que no sé si las ponían a la parrilla las ponían en salsa verde o lo que harían con ellas bien nosotros en el mundo cristiano lo que tenemos es otra tríada y forma parte de esa tríada esto se ha pasado solo esa parte de esa tríada que está registrada en todos los libros cadernos de bitácora aduanas descargas etcétera esa tríada además de la sardina que ya nos venía del mundo romano incluye la esto la merruza y el congrio esos son los tres señores que vamos a ir encontrando por todos los sitios y comercios de pescados que sobre todo aquí menos pero ya después en la época moderna van a ser muy característicos y llegamos a la era moderna y la era moderna ¿qué es lo que podemos decir de ella? pues básicamente que empiezan a aparecer unas naves muchísimo más potentes y esa nave tan potente permite una cosa que hasta ahora era rara hablábamos antes de especies pelágicas y esa cosa que antes era rara es el arrastre porque para eso tienes que arrastrar y tienes que tener un barco de mucha potencia porque a veces incluso se te engancha y se te enmaya ahí abajo pero es que arrastrar eso destroza porque al fin de cuentas es como una especie de arado en el mar que va levantándolo todo y cogiendo y ahí es cuando empiezan a aparecer cosas como los lenguados los golondros fauna que ya es de fondo y estas las encontramos por un lado pero por otro lado esos barcos grandes nos permiten evidentemente a los europeos y nosotros aquí también en la península ibérica pasar al otro lado y pescar en el otro lado y lo que estamos empezando a ver ahí ya son faunas que no son estrictamente ibéricas y que son seguramente importadas de otros lugares es posible que el bacalao en algún momento frío haya llegado aquí de hecho en los yacimientos paleolíticos tenemos algunos yacimientos vascos con una enorme cantidad de bacalao pero que sepamos los bacalaos en esta época moderna deben ser importados y los bacalaos vienen a añadirse a nuestra tríada medieval que sería más o menos el gofo de Vizcaya y lo que es península ibérica a otra pareja de señores que son mucho más importantes a nivel económico que son el bacalao y el arenque y esos llevan circulando mucho tiempo durante la edad media por toda Europa a través de cosas como la Hansa etcétera pero que en un determinado momento cuando llegan estas embarcaciones se nos van al otro lado y quienes empezamos a pescar en el otro lado somos nosotros los ibéricos pero de eso casi no hay registro y de nuestros registros en la edad moderna casi no hay nada y sin embargo hay millones toneadas de datos y de información en muchísimos registros históricos pero no está estudiado o está estudiado muy pobremente de hecho los pocos estudios que hay los están haciendo extranjeros como siempre dicen pero si es que tenéis unas minas digo yo que no soy historiador pero que es muy interesante verlo lo que nosotros como estudiosos del registro material lo que encontramos son restos ya en el siglo XVI de bacalao y los bacalos que nosotros tenemos en esta cartuja sevillana son la pestaña lo que está por detrás de las agallas del opérculo y las vértebras de la cola nada más y eso bueno eso porque aquí ha pasado algo no no es que aquí he seleccionado algo y lo tengo que deseleccionar a lo mejor exacto lo digo porque si han comprado bacalao de estos antiguos que ahora ya lo vamos comprando por cachos los bacalaos estos abiertos que venían de Terranova y de Noruega y de todo eso tienen toda la raspa entera los nuestros no y si nosotros somos los primeros que entramos en Terranova con vascos o con gallegos o con lo que sea y nosotros estamos pescando casi un siglo antes de que lleguen los ingleses los holandeses y los otros que se quedan con esos caladeros después en 1714 después de las guerras estas de la guerra de sucesión y ahí se quedan cerrados los caladeros para los pescadores ibéricos no tanto los portugueses más los españoles pero lo que estamos viendo es un producto distinto con la misma especie y la pregunta que nos queda esto es una marca identitaria igual que lo de las merluzas de que estos bacalaos que encontramos por ejemplo en este siglo XVI antes de que los otros pasen al otro lado del charco son un producto ibérico que se distribuye porque lo que sí sabemos es que hay productos ibéricos que sí que se distribuyen por toda la península pero eso son merluzas y son congrios y son también esto sardinas pero que lo que nosotros tenemos de bacalao en época moderna casi todo ello viene de fuera es decir son importaciones pero posiblemente antes de 1714 muchos de los productos del otro lado del Atlántico eran resultado de nuestras flotas eso no no lo sabemos pero ahí queda en cualquier caso lo que sí sabemos por ejemplo este es el yacimiento del Born en esto en Barcelona la antigua ciudad claro y podemos ver como por ejemplo en el caso de las merluzas los isótopos nos están dando dos señales de pescados locales merluzas locales pequeñitas y merluzas muy grandes que vienen del Atlántico no sabemos si son desde País Vasco o desde Galicia los congrios sí que son de Galicia pero que ya estamos teniendo ese comercio interior con un pescado que nunca han utilizado los restantes europeos porque hay mucha merluza en Inglaterra pero los ingleses no comen merluza no les gusta y yo recuerdo cuando estaba en Dinamarca que iba a los mercados vamos a la lonja de pescado y les preguntaba y dice ¿y tú a esta merluza que no llega nunca? ¿no veías una merluza en Copenhague? no, no esto va todo para los españoles que comen esas cosas no sabían que yo era español pero bueno cuando vayáis para España y toméis una merluza el pipí el bacalao y todas esas cosas al saber ya verás tú si vas a decir lo mismo de la merluza o sea que han ido pasando muchísimas cosas que no sabemos vuelvo a repetir que tenga que ver a lo mejor con lo que son las recetas de cocina pero que si nos están cambiando mucho los dichos y luego hay un último detalle ahora de la que veníamos estaba Jorge Juan el monumento a Jorge Juan y la armada española en el 18 la armada española no solamente era posiblemente la más potente incluso todavía por encima de la inglesa era la más sana y era la más sana porque los ingleses y los franceses consideraban que lo bueno era el buey seco salado y todo mucha proteína y eso es muy malo y ahora nos lo dicen no como este carmen roja usted dedique al pollo y esas cosas pero los españoles eran más listos y tenían dieta mediterránea los barcos llevaban la mediterránea y llevaban tomates secos toda suerte de habas una pila de cantidades vegetales y mucho pescado pero llevaban pescado salado y llevaban pescado fresco y los marineros españoles no tenían escorbuto no tenían problemas de nada y tenían unas encías que daba gusto verles estaban esos como los dedos dentífricos o sea que teníamos no solamente una de las escuadras o la armada posiblemente más poderosa sino además la más sana y entonces los ingleses que eran muy listos les gustaban de vez en cuando decir vas en un barco español y comes fenomenal porque si vas en el barco inglés ya sabes lo que te van a dar rosmí todo lleno de sal y ahí aguantas hasta que llegas a puerto tres años después o sea que los tíos se rifaban los barcos españoles sino precisamente por conflictos sino por otras razones bueno dejamos el rollo aquí esto es un poco digamos una panorámica no he querido tampoco meter más cosas pero decimos vamos a dejar unas pequeñas pinceladas ¿qué dijimos del neolítico? pues el neolítico vamos a representarlo con una cosa continuidad desde que empieza el paleolítico superior está pescando lo mismo durante todo el tiempo en el bronce parece ser que puede haber excedentes la aparición de esas javegas y la demografía puede que lo diga hay exportación seguramente porque ahí no aparecieron esos pescados pero eso lo dejamos con interrogación porque tenemos muy poquito registro ahora lo que está así clarísimo es que en el hierro empezando unos y terminando con los otros los romanos ha habido una industrialización de la pesca que en el caso de la medieval lo que hace es transportarla sin dejar la mediterránea que ya no es tan importante transportarla al Atlántico cosa que por cierto habían hecho también los romanos pero en el caso nuestro aquí es mucho más claro y en la edad moderna pues tenemos una globalización pesquera en donde empiezan a aparecer he hablado del bacalao pero hay muchas otras especies que nos están diciendo que estamos consumiendo productos del Ártico o incluso de América y esa digamos sería un poco la palabra que resume mejor esa globalización lo que está ocurriendo en esos momentos como resultado de las mejoras pesqueras y esas cosas entonces poco a poco y dentro de unos cuantos siglos seguro que seremos capaces de tener un cuadro más claro de lo que nosotros tenemos ahora porque lo que sí es cierto es una cosa cuanto más sabes menos sabes porque cuanto mejor es un estudio más preguntas genera entonces vas a contestar dos o tres y acabas con siete o ocho has terminado de contestar esas si tienes suerte pero con lo que acabas seguro es con el triple de preguntas con las que empezaste con lo cual eso quiere decir que la investigación va por buen camino lo que pasa que como dicen los italianos que va piano o balontano de momento lo dejamos ahí muchas gracias si tienen preguntas tengo cinco minutos gracias bueno muchas gracias Arturo y ahora abrimos un turno de preguntas que estoy segura que habrá muchísimas o por lo menos curiosidades o cuestiones no hay una de las cosas no hay preguntas absurdas no se queden con ninguna duda con ninguna cuestión que quieran plantear que estamos aquí para eso si yo la pregunta era ¿cómo hacen el transporte del pescado? ¿en qué época? en principio el transporte si es ya digamos a larga distancia necesita un procesado al principio hasta 5, 10, 15 kilómetros si estás en una zona llana como por ejemplo puede ser Francia hasta 50 kilómetros los puedes recorrer casi en un día entonces pescado no necesita ningún tipo de procesado pero en la península ibérica siempre que tienes una costa cerca tienes una montaña con lo cual tienes que empezar a subir y luego a bajar y a subir aunque estés en el País Vasco si te quieres ir a Vitoria tienes que subir y volver a bajar entonces ahí ya si necesitas algún tipo de conservación la más barata dejarlo secar en un sitio cálido como el nuestro puede ser eso y eso se supone que es lo primero que hace pero después lo ahuma que no hemos visto ninguna evidencia de ahumado salvo esos posibles vestigios en la factoría de los gavilanes del cerro de gavilanes que es la da del bronce es muy temprano el hábito de ahumar no es muy corriente en la península ibérica entre otras cosas porque seguramente tenemos mucho sol mucho viento pero lo que si hacemos es salar porque hay sal hay sal y de hecho casi todos los europeos sobre todo más que británicos o los holandeses venían a comprar la sal dejando los productos ya salados es decir nosotros les dábamos la materia prima luego de ellos hacían como dicen ahora el valor añadido y nos vendían los mismos productos más caro que pasos eran holandeses claro la pela es la pela o sea que era a través de la sal yo creo que sí porque incluso hasta ahora sigue siendo mayoritariamente yo creo que la sal es la más eficiente de todas el garun el garun es el garun es para en realidad es un aditivo es un complemento alimentario echaban el garun muchas veces en el pan y lo que tenían a lo que tenían derecho los pobres en el mundo romano era que les dieran pan y que les dieran el garun entonces cogían el pan le echaban eso que era altamente rico en proteínas y comían estupendamente eso es lo que decían no sé gracias por esta magnífica conferencia de verdad gracias lo que yo quería preguntarle soy médico que me interesa mucho el aspecto de la longevidad de las personas en relación un poquito más en relación a la dieta de pescado es decir se ha podido correlacionar las diferentes épocas la cantidad de pescado y el tipo de pescado con la mayor o menor longevidad las señales isotópicas funcionan solamente en plazos relativamente cortos lo que pueden dar señales sobre todo si está conservado en diente más que en hueso suelen ser a veces de los últimos 10 años entonces en una vida puede cambiar un poco la dieta y a veces dan unas imágenes muy raras por ejemplo en el centro de esto de la estepa poblaciones por ejemplo en los urales las señales que dan son casi todas ellas de consumo de pescado y no son pescadores pero si se va uno a las islas de Alegeo las señales que dan lugares que están llenos de pescado en islas pequeñitas todas llenas de pescados y de pescadores y con artes de pesca y con barcos son de interior son de mamíferos entonces ahí lo que está ocurriendo es que tenemos unos registros que están basados sobre todo en datos del Atlántico Norte y los han extrapolado pero no funciona ni en Rusia ni en el Egeo ni en el Mediterráneo Oriental ni tampoco en el Mediterráneo en general entonces como las referencias que estamos utilizando son equivocadas estamos interpretando bajos valores supuestamente de pescados cuando de hecho son mucho más altos porque ahora se han hecho unas correcciones para ver la señal isotópica no ya del carbono o del hidrógeno sino aminoácido a aminoácido y ahí es cuando empiezan a darse cuenta que algunos aminoácidos no reflejan esa señal de la comida y otros sí entonces la fragmentación en aminoácidos es la que está dando que efectivamente ahora por ejemplo ha salido un estudio muy reciente claro que comían pescado en el Egeo por supuesto enormes cantidades hechos sobre un esqueleto que hace 10 años les estaba diciendo que lo único que comían eran pues eso cordero o algún ave no sé pero todo siempre terrestre entonces desde ese punto de vista yo no me fío mucho porque la gente lo que ha hecho claro tienes que hacer una colección de referencia igual que la tienes que hacer del hueso la tienes que hacer de la señal isotópica y es mucho más fácil coger el valor de referencia de un artículo que han hecho los ingleses para las islas de Escocia y llevártelo a Sicilia pero es que son dos mundos distintos entonces yo ahí todavía no me atrevería y me fío aunque sea a tirar para casa me fío más de lo que puedan decir los huesos si hay mucho pescado deduzco que hay mucho consumo de pescado pero quizá a veces eso es mucho deducir así que vamos todo esto es para decirle que no lo sé es que es eso Arturo te has centrado en tres pescados con grío la merluza y la sardina sí otro tipo de especies sobre todo dado que somos un país rodeado de agua por todos los lados pues peces que pueda o pescados que pueda haber por ejemplo en la fosa de Avilés o en algunos de estos por de alguna manera porque en esos tres porque eran más fáciles porque había más abundancia porque se han conservado mejor sí no vamos a ver hay más pescados estoy hablando simplemente de las vedetes de los cabaretes o sea lo más llamativo de todo pero por ejemplo muchos de estos yacimientos del moderno que ha hablado de esa globalización pesquera y tal apareció una pila de cosas que no había antes hablé de que había estovolenguados y animales estos de fondo porque los arrastran hay un arrastre fuerte a lo largo de la edad media va evolucionando digo de la edad moderna va evolucionando porque no es lo mismo el siglo XVI que el siglo XVII los bouls en Cataluña empiezan a aparecer en el siglo XVII me parece o finales del XVII en el siglo XVIII hay arrastre en todos los sitios entonces hay muchas más especies pero en la cartuja por ejemplo hay varias especies que hoy no son ibéricas pero podrían haberlos ido ¿y dónde las encontramos? en el banco marroquí en el banco sahariano y en Canarias y esas también las tenemos ¿que las habían pescado los castellanos que habían ido a Canarias? sí pero no lo sabemos el problema que tienes en muchos casos es que cuando tienes esos bichos foráneos extraños tienes uno tiene dos entonces claro estás con el rollo de decir ¿hay más cosas? claro que hay más cosas por ejemplo nos aparecen rapes y eso sí que es blanco y en botella porque se está metido bien en el fondo y un señor tamaño o sea que para coger eso necesitas no solamente una buena red de arrastres sino seguramente otra serie de cosas para izar esa red al barco muchas veces la red la puedes pasear por una plataforma continental pero si la metes muy abajo el que puedes tener problemas eres tú con el barco si la red se te llena y no es la primera vez que ves como un barco empieza a caer y se va para abajo porque tiene tan llena la red que al final tienen que cortar la red porque si no se ahogan todos entonces hay una serie de factores pero sí que es verdad que la edad moderna se diversifica sobremanera lo cual no quiere decir que lo que tenías desde el principio aquí los pececitos litorales siguen existiendo a los que se les añaden los migradores a los que se añaden los más pelágicos y a los que se añaden ya al final lo que estamos cogiendo en algunos sitios que son peces que están a mil metros de profundidad o sobre todo calamares que es lo que ya está digamos más mesopelágico y eso claro artes más poderosas motores más poderosos y sobre todo localización de bichos de una manera distinta los radares los satélites lo que te ponen algunas veces las otras pesqueras van incorporando pues sus propios helicópteros o avionetas sobre todo para los atunes claro pero el precio que está alcanzando el atún ahora ya menos porque los pueden criar ¿no? pero el precio que alcalza el atún a los japoneses les renta tener ahí un portaaviones con no sé cuántas helicópteros para decir aquí hay un banco de 30 aquí hay un sitio de 10 y pescan por el pacífico barriéndolo entero entonces ahí o eso se pone un poco de coto o como las redes de deriva son problemas gordos pero ya son muy recientes eso ya no es ni siquiera siglo XIX eso es siglo XX pero segunda mitad me he quedado con la duda cuando has hablado antes de que no se hicieran los árabes que no tomaban pescados más que con escama y se ha visto hay una foto de un congrio tipo serpiente gigante que realmente que no lo podían tomar por su religión o por qué bueno los preceptos es que determinados cosas los animales que tienen forma de serpiente desde aquello que le pisó la serpiente la cabeza a la virgen y tal y no comerás nada que se arrastre y tal esto ya viene es más bíblico pero los musulmanes o los islámicos muchas de esas cosas las cogen directamente entonces ellos tampoco en general comen marisco ni tampoco almejas ni cosas de esas pero dependen mucho dependen mucho porque por ejemplo nosotros en Arabia en los inmediatos árabes que son culturas todas de pescadores todo lo que es la costa de Oman y eso allí se comen todo no hacen ninguna pregunta ni nada el coral no pasa nada o sea que igual que se ve en la cerveza dicen que bueno que sin alcohol es una cuestión eso bueno echa la ley echa la trampa perdón yo quería preguntarle cuántas especies más o menos puede haber en España de peces más o menos pues más o menos puede haber unas 500 más o menos pero redondeando puede que haya más porque hay muchos de estos o no se conocen porque están muy abajo o puede ser que migren y un año no las tienen y otros no las tienen por ejemplo hay un conjunto entero de especies que están tardando desde el rojo desde que se abrió el canal de Suez tardaron mucho en sobrepasar los lagos salinos que se fueron conectando pero es que los lagos salinos dejaron de ser salinos porque empezaron a entrar las aguas del mar y las aguas del mar los hicieron menos salinos siguen siendo salinos evidentemente pero es que antes estaban totalmente aislados entonces en el momento que baja la salinidad por ahí pues tropecientas especies pero te das una vuelta por un mercado en Beirut o en Haifa y tienes que andar con una guía de peces del mar rojo porque es que no tienes un solo normal y eso son cerca de 160 especies de peces que llaman les sepsianos y que están colonizando y ahora con el cambio climático o lo que sea esto que se está calentando el agua están colonizando el Mediterráneo desde el este hacia el oeste y dentro de poco estaremos comiendo unos salmonetes que no tienen nada que ver con nuestros salmonetes los salmonetes ahora los tienes a mucha más profundidad porque el agua arriba está muy caliente y cualquiera que se haya bañado en las islas balearias en agosto lo sabe porque allí casi te quemas y entonces eso les viene mal pero los que vienen del mar rojo no porque están acostumbrados a aguas muy calientes con lo cual compiten favorablemente con las estuces que tradicionalmente eran locales hola buenas tardes que tal muy buenas lo siento profesor no voy a hacer pregunta de peces no me llame profesor pero entonces casi me voy a sentir viejo no tengo más que 71 años soy un chaval casi una larva bueno yo le voy a hacer una pregunta ¿hay registros desde se sabe desde cuando nos zampamos a los cefalópodos? cefalópodos ese sí que es cochino porque la mayor parte de las cosas es que no deja no deja no deja registro los picos son córneos entonces también desaparece hombre los tenemos pintados en todos los sitios quiero decir en el arte griego tienes sepias todas las que te dé la gana vasos platos de pescado y bueno registros históricos escritos en la receta para hacer tal cosa y la receta para hacer tal cosa bueno los romanos sí claro pero neolítico o calcolítico yo creo que a buen hambre no hay pan duro y la gente tonta era lo justo pero es que tenemos muy poco registro y entonces aquí tenemos que hacer eso de que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia es que yo desde pequeño siempre me decía la pregunta de ¿quién fue el primero que tuvo la valentía de comerse un punto? ah pero esa es la que yo llamo la hipótesis esa es la que yo llamo la hipótesis del prisionero a ver ven para acá tú ven para acá cómete eso cómete eso no te comas eso que se lo come y conmeme que está rico está muy bueno pero por si acaso un probador siempre viene bien entonces la hipótesis del prisionero habrá funcionado en muchos casos porque como digo hay cosas a la gente le gusta mucho comer muchas cosas pero a veces da un poquitín de reparo tenemos cierto reparo comer cosas azules por ejemplo gracias muchas gracias y hablando de eso no Manuel dichosos los ojos igualmente hablando de eso me imagino que ya las angulas eso ya las angulas eso ya las angulas eso da mucho asco si bueno ya no te creas o sea la gente come de todo mi abuelo es muy cultural nunca lo comió hasta poco antes de morirse claro se me ocurren varias cosas bastantes la lamprea hay alguna evidencia arqueológica de la famosa lamprea de los obispos la tienen que haber cogido a mares porque eso remontaba ríos está riquísima etcétera pero es que no tiene nada más que unos dentículos córneos no tiene ni bueno si algo parece un cartílago y tal entonces es que eso el problema es falta de registro claro pero es que eso es el problema que tenemos hasta que no hemos empezado ahora a cribar hay algunos yacimientos que tenemos el yacimiento este que tenemos de Turaniana último que nos han pasado de una villa romana del sexto bueno tardorromana porque hay un auge en la vética cuando se marchan los romanos se puso en todo el mundo quico pero nos han dado un kilo de sedimento hemos hecho una alícuota y tal y calculamos que hay unos 800.000 restos de pescado o sea que aquello es polvo de pescado y claro dices tú yo he estado toda mi vida diciéndoles a los arqueólogos que joder que no cribáis que no flotáis joder que claro no nos trepáis no tenemos materia así pues espera te voy a cargar bueno dices tú hostia yo para que habré hecho nada que hago con todo esto y tienes que sacar una muestra y decir bueno vamos a sacar mil y a ver de esos mil que es lo que sale pero claro que hay cantidades enormes o sea que los registros están ahí pero claro hay que saber cómo los recuperas también he observado que no he visto en época romana el interior de la península restos ahí de pescado a no ser que sea por las ánforas pero pero si aquí en Madrid tienes ostras que esas son fosilizan bien si se traen una ostra dicen se la tienen que traer en invierno la tienen que traer con hielo porque eso se estropea como te tomes una ostra en mal estado palmas entonces si las tenías aquí en Alcalá de Henares pues oye tenía que haber llegado el pescado ¿y con hielo? con hielo claro por supuesto o con lo que fuera eso ya dependía de la pasta del Patricio o del que fuera pero todo eso te lo tienes que imaginar es decir hoy lo que puedo deciros es que podría hacer una novela pero no tengo datos claros para decir esto y esto y esto y esto y todavía por eso digo que os he puesto lo del rompecabezas porque faltan muchas piezas igual que otra forma de conservar es el escabeche claro claro eso ya es gastronomía sí sí pero ahora por ejemplo estamos haciendo registros simplemente de sedimentos y ves ADN y ves ADN aquí hay pescado ¿por qué hay ADN de pescado? y dices entonces usted es ictiólogo y se dedica usted aquí a trabajar como un sedimentólogo o con un edafólogo sí porque queda el registro lo tenemos en la tierra no queda un resto de hueso pero sí tenemos esto y algunas veces puedes tener la suerte de que la señal es tan clara tan clara tan clara que puedes decir rape y eso ya parece ciencia ficción pero eso es otro mundo porque ya digo que esas cosas a mí me las explican y digo oh qué bonito cuando sea mayor quiero saber también eso pero es muy complicado y esos tíos a veces el problema que tienen es que no saben lo que es el pescado el pescado para ellos es un espectrograma en donde han hecho un análisis de masa y dicen ah pues mira tiene esta señal tiene esta señal es un culpeiro y tú dices si tú lo dices yo no te lo voy a rebatir porque no tengo ni idea Interesaba saber si hay alguna relación entre el consumo de pescado marino y de agua dulce en los yacimientos que estudiáis Sí evidentemente cuando hay pescado hay pescado y en general salvo que sea una pesquería muy rica la dulce acuícola lo que domina siempre es el marino pero hay excepciones y por ejemplo en la provincia de Madrid hay algunos yacimientos aquí en Yeseras calcolítico donde lo que tenemos sobre todo son sábalos y no hay más cantidades de sábalos y los sábalos tienen que venir desde el mar de la paja tienen que haber remontado todo el tajo esos no los traen porque estamos hablando de calcolítico esos seguramente los pescaban allí claro empiezas a poner diferentes tipos de dams presas embalses a represar empiezas a represar el río y entonces aquí tienes ya otro registro pero normalmente si hay pescado casi siempre es mucho más pescado marino que de agua dulce salvo excepciones vamos a ver en épocas históricas Roma para adelante si te vas para atrás evidentemente tienes mucho más pescado dulce acuícola porque ahí ya no hay ese comercio sobre todo si estás muy en el interior pero bueno cada sitio es un mundo al final no tienes dos yacimientos iguales entonces tratas de sacar algún patrón y luego te encuentras que hay más excepciones que patrones lo que pasa muchas gracias por su exposición me ha surgido una duda pero es muy pequeña vaya las representaciones ayer estuvieron exponiéndonos sobre la cultura íbera sobre todo acerca de los de la alimentación de aquella época entonces contaban que había representaciones de animales que no se consumían por ejemplo el león me viene a la cabeza el delfín ¿qué nos pasa con el delfín? ¿no comemos delfín? ¿se ha comido delfín? ¿hay restos de delfines de consumo humano? ¿sabes? ¿consumo de yacimientos? hay restos no hay muchos restos pero sí hay restos de delfín y hay restos de delfín desde muy antiguo porque por ejemplo en el mismo los yacimientos esos que puse de los neandertales en Gibraltar no sé si en Vanguard me parece o si en la otra hay huesos de delfín vértebras de delfín con marcas de corte y eso pues para algunos es blanco y en botella a lo mejor no se lo comían a lo mejor simplemente estaban haciendo otra cosa pero si da la sensación de que sí porque además el delfín tiene otra ventaja que no tienen en general los pescados y es que los pescados son solamente proteína y si solamente comes proteína te mueres de hambre ahí están todas las dietas esas de proteína entonces lo que necesitas para sobrevivir y eso se lo podrían haber dicho esa que se fue a Antártir y algunos ingleses al final del XIX murieron tos de hambre es que lo que necesitas es grasa y el delfín tiene mucha grasa eso es una cosa importante y hay algunos peces que tienen mucha grasa también por eso nos gustan tanto claro pero delfín tiene que haber consumido en muchos sitios lo que no sé es que haya recetas de delfín en ningún registro histórico si hay muchas leyendas si hay muchas representaciones pictóricas se hablan algunas cosas pero yo creo que es más especulación es otro mundo para mí no son peces yo soy cristiano pero considero peces nada más que a los que tienen unas ciertas características si tienen glándulas mamarias yo no los considero peces porque son muy raros esa seguro que va a ser la mala idea que estoy molestando a todo el mundo lo siento a ver le voy a contestar a la que aprendí a ti que has preguntado de delfín en el siglo XV hay un manual que se llama arte cisoria y que es el arte de efectivamente de cortar de trinchar etcétera y aparecen todos los animales que se que se consumía y aparece el delfín o sea que si sabemos que se que se consumía si ya digo que cuando están cortados los huesos y para llegar al hueso de un delfín tienes que quitar mucha carne porque no es que lo tenga debajo de la piel es que oye han estado quitando mucha carne y bueno a lo mejor se entretenían haciendo eso pero no eso es poco parsimonioso gracias yo quería preguntar qué diferencia hay en cuanto a calidad nutricional entre los animales que ha estado hablando o los de piscifactoría por ejemplo es la alubina o las doradas que a lo mejor son de piscifactoría hay una diferencia claro supongo sí sí pero no soy un bromatólogo para decirle con seguridad eso lo que pasa que es que lo que nos ocurre es que como estas son alimentadas con piensos de animales cuando salen nuestras señales nos salen todas súper depredadoras nos salen pues como el tiranosaurio ese de las películas dices tú pero si este bicho está comiendo moluscos ya pero piscifactoría comen otras cosas y eso de qué manera puede afectar a la carne no le puedo decir porque no conozco si hay un estudio es decir doradas de piscifactoría o lubina de piscifactoría y la otra supongo que más o menos será parecido supongo que será más o menos parecida supongo que le darán los alimentos que necesiten para que sea parecido claro el único problema es que a lo mejor si son pastas o cosas de estas pues puedan tener otros problemas que no tienen que ver por ejemplo si son carnes de animales domésticos pues puedan tener a lo mejor yo que sé alguna toxina o hormonas con las cromonas a lo mejor al ganado para que crezcan más rápido o los pollos puede ser puede ser el comer pescado se está empezando a convertir en una cosa de riesgo porque evidentemente ellos el más pequeñito de ellos ya es un gran depredador en las cadenas en el mar son 7, 8, 9 eslabones en tierra pues tienes el que come la vegetación y el que come al que come la vegetación y a ese lo comen pocos entonces tienes 3, 4 mientras que una cadena de estas tú dices bueno pues una alubina o a lo mejor una alubina ya está en un quinto o sexto orden con lo cual ha concentrado muchísimo material de metal pesado que no se va a eliminar porque no se metaboliza y queda depositado en el músculo Rodavallo también Rodavallo no se ha encontrado aquí Rodavallo no se ha encontrado en Plaza de Oriente había Rodavallos ¿verdad? sí Rodavallos y además cortados muy bonitos es verdad ahora me acuerdo está buenísimo cortados a lo cristiano es decir gente muy decente entonces así chan 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 los musulmanes no me acuerdo ah sí pero fíjate sí hemos visto por ejemplo esto es muy corriente en peces de pistifatoria tenemos en las colecciones de referencia muchos de ellos tienen cifosis y alteraciones por ejemplo fusionadas varias vértebras y tal pero en poblaciones naturales también es mucho más infrecuente porque un bicho de esos no se puede mover rápidamente con lo cual se lo comen antes entonces lo normal es que esa cosa que la deben tener ya genéticamente en una pistifatoria que les dan de comer todos los días y no dejan que nadie se los coma salvo un servidor pues entonces es posible que ese carácter no sea tanto un producto de la domesticación o como lo quieras llamar sino la posibilidad de que una cosa que en condiciones normales es un billete para palmar no lo sea y el dicho no parece que se refleja a nivel de comida ni de cosas de esas pero yo lo he visto ahora es que ha salido un trabajo sobre las doradas naturales las salvajes y que tiene una cantidad brutal de deformaciones también lo que pasa es que son en muy bajita frecuencia un 0,5 de la población y en cambio de las pistifatorias puede llegar a ser en la quinta parte los dosis cifosis tienen de todo o sea aquello verlo madre mía este pobre bicho cómo se movería ¿hay alguna pregunta más? ha habido muchas preguntas ¿qué día me está? estoy muy contento esto me parece que es una tontería pero es igual son las mejores en general son las mejores me acabo de decir ahora aquí que las angulas no se convierten en anguilas no se convierten en anguilas porque yo he vivido el tiempo en Alemania y se toma mucho la anguila ahumada cuando comimos lo clásico que te los llevas para acá y esto es un crimen si estos son las larvas o los tal de las anguilas pero no es cierto ¿no? no es cierto las angulas no es la la angula la angula es una fase digamos del desarrollo de la anguila o sea que sí es que sí es sí sale el huevo después una cosa chiquitita que la llaman leptocéfalo que queda muy bien para que vean que sabes muchas cosas y luego empieza un adulto en miniatura que es la angula y a partir de ahí empieza a crecer hasta 60-70 años que pueden durar algunas son enormes las angulas depende claro de la cultura lo que decías tú antes en toda la zona de Alemania y por ahí se hace muchísima anguila ahumada pero claro aquí nosotros somos por lo que las angulas en angulas ¿sabes dónde las hacen? exacto las hacen en Valencia y las hacen en nuestra tierra lo que pasa que ahí las crían y cuando llegan a una talla mínima igual que hacían con lo de la sal se las pasan a los holandeses que es donde tiene eso ellos terminan de los engordes los ahumaderos que lo hacen estupendo y luego te devuelven la anguila a 15 euros el paquetito de 150 gramos es que los holandeses son muy listos entonces yo digo pero vamos a ver ¿por qué no termináis el proceso? ya que tenéis porque en Pravia hay un criadero de anguilas monstruosos donde hemos ido nosotros a coger material ¿por qué las tenéis hasta aquí? dejarás que hacer más no porque no tenemos subvención porque no sé qué y tal y cual entonces bueno pues las exportan allí y en Valencia igual claro claro sí sí ahora la anguila está en vías de extinción en estos momentos siempre en anguila a ver es que la no no por eso es un lujo y son carísimas pero yo pienso que si realmente se convierte en anguila claro si no se consume más que es decir hay zonas como Valencia que es más importante la anguila que la anguila en el País Vasco pues luego la anguila predomina y además es carísima pero yo creo que es también por el método por cómo se cogen yo ya he visto cómo se cogen entran poquísimas tienen que ser de noche se arriesgan como los percebeiros creo que es por eso no lo sé tampoco pero vamos pero mi gran duda era eso si es el alivín el anguila o no la dejas y termina sí sí bueno bueno pues nada ya me he enterado gracias bueno pues yo creo que no se ha quedado nadie con ninguna duda y podríamos estar hablando de muchísimas cosas pero bueno tenemos también que salir del museo hay una más el micro perdona bueno me habéis oído todos que muchísimas gracias Arturo y también muchas gracias al público por todas las preguntas que habéis realizado y el debate que se ha generado hemos aprendido todos muchísimo y yo creo que será el propósito de estas conferencias es eso el poder comunicar y también ver un poco la investigación que se está haciendo y bueno lo que hemos avanzado en realidad en los últimos años en el conocimiento de todas estas en el estudio de la pesca y del aprovechamiento de los recursos marinos y todavía todo lo que nos queda por aprender y de hecho también una cosa que quería comentar brevemente es como la arqueología ha evolucionado tantísimo en las últimas décadas y la relación en el caso de estas áreas de la arqueobiología pues con las ciencias naturales y todavía ciencias naturales o físicas y químicas cada vez y moleculares cada vez más pero todavía bueno pues con prudencia y desde luego que eso no creernos que todo lo que está publicado y todo y cada isótopo tiene la razón y eso lo voy a decir aquí públicamente que quede grabado que me vea todo el mundo en internet que todavía queda mucho por aprender y eso es la ciencia ese es el avance de la ciencia y cosas que hoy en día están publicadas y que podemos creérnosla y que están argumentadas eso perfectamente probablemente de aquí a unos años pues van a cambiar y tenemos que estar abiertos a eso a ir cambiando nuestras conclusiones y nuestras interpretaciones y así iremos avanzando así es que nada más y muchísimas gracias a todos muy bien